Me llamaste sin pensar que yo no iría A tu lado otra vez a recoger Las migajas del amor que me brindaba Pero es tarde, sin tu amor no moriré Si te quise en verdad ya no me acuerdo Te creíste que sin ti iba a morir Pero todo te salió equivocado Para mí eso fue un vacilón Me llamaste sin pensar que ya no iría A tu lado otra vez a recoger Las migajas del amor que me brindaba Pero es tarde, sin tu amor no moriré Eso fue un vacilón Eso fue un rico vacilón Eso fue un vacilón Oiga cómo viene Juan Ramón Eso fue un vacilón Como ataca, mira, muana Eso fue un vacilón ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guantalo! ¡A toco adiós! ¡Ajá! Venga la confianza que no le da Venga la confianza que no le da Venga la confianza que no le da Venga Suspenda la confianza que no le da Suspenda la confianza que no le da Suspenda la confianza que no le da Suspenda la Suspenda la Suspenda la Venga la confianza que no le da